...con la información de los campos visuales nasales y no se cruzan, ¿ok? En el campo, en los campos visuales, permite al médico determinar qué parte de la vía visual podría ocurrir una lesión, ¿ok? En la exploración física vamos a ver algo que se llama campimetría, ¿ok? En el que tenemos al paciente enfrente de nosotros, y vamos a ir haciendo esto, y le tenemos que decir al paciente, lo vamos a regresar el día de mañana, le tenemos que decir al paciente que nos diga hasta dónde él nos ve, si no ve algún punto, nosotros vemos en qué parte, en qué campos visuales no ve, y nosotros tenemos que deducir en qué parte está la lesión, ¿ok? ¿Cómo se desduce, paciente? Entonces, fíjense, si tenemos... Si tenemos lesión del nervio óptico, ya sea derecho o izquierdo, vamos a tener anopsia... De temporal... No, anopsia del ojo que tenga el daño, ¿ok? Si un ojo, de repente llega a un paciente con anopsia, de un solo ojo, automáticamente vamos a decir, o el problema está en la retina, o el problema está en el nervio óptico. Si tenemos un paciente con anopsia bitemporal... En el quiasma. Ok, acuérdense, la parte temporal, ¿qué capta las partes temporales? La medial. La parte medial, y la parte medial, las partes mediales se cruzan en el quiasma, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene hemianopsia, que es que nada más ve la mitad de un campo, y en este caso, nada más ve, puede ver la parte central, el campo central, o sea, si ve el campo central, quiere decir que la sentida es la parte lateral, está bien, ¿ok? Pero si tienen capacidad para ver los campos laterales, la parte temporal, quiere decir que el problema está en el quiasma óptico. Un ejemplo, de que no estudiaba la hemianopsia bitemporal. Tumor de la epófisis. Muy bien. Un tumor en la epófisis. Ok, luego, si tenemos nada más, hemianopsia homónima izquierda, el problema, ¿dónde está? En el tracto óptico. Ok. Y de ahí tenemos, cuadranopsia. Si tenemos, un ojo sin B, y otro ojo no B, se llama anopsia. Si tenemos, que un campo sí se ve y el otro no se ve, se llama, hemianopsia. Ok. Hemianopsia. Si tenemos, que un cuadrante no B, se llama, cuadranopsia. Cuadranopsia. Ok. Podemos tener, cuadranopsia superior, homónima izquierda, que el problema estaría en el óvulo temporal. Podemos tener una cuadranopsia, homónima izquierda y inferior, que el problema estaría en la radiación norsal óptica. O podemos tener, finalmente, una, una escotoma central. Ok. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿En qué se podría presentar? Si hay un problema en el disco óptico. Ok. Un ejemplo de eso, lo vamos a ver, es con el glaucoma. Ok. El glaucoma, oprime el nervio óptico, y ahí nos va a dar, una escotoma senina. Esto es cuestión, hay cosas, se tienen que, se tienen que comprender lo que les decía. Ok. La parte nasal de la retina, no sirve para ver el campo temporal. Y la parte temporal de la retina, no sirve para ver el campo nasal. Ok. Entonces, si, si el problema es que no ve, en el campo temporal, el problema va a estar en la retina, nasal. Ok. La retina nasal, la única manera para que esté afectado los dos es que sea en el que hasta óptico. Ok. Luego, si tenemos una hemianopsia, la homónima, izquierda, los enel, si no puede ver el campo temporal, el problema está en la parte medial de la retina, de este lado. ¿Y de este lado dónde estaría? El problema estaría en la parte temporal. El problema sería... El problema del lado izquierdo es medial, y el problema del lado derecho es temporal. Que se digan, pero se refleja al revés. Aquí viene la retina, la retina temporal, y la retina medial. Entonces, por eso es que se presenta la hemianopsia homónima izquierda. Ok. Tienen que, es cuestión de práctica, y tienen que ir jugando, ir meditando. Ok. Pero eso es, eso es muy, muy importante, porque cuando hacen campimetría, ustedes van a poder ver que los pacientes pueden presentar, esto, dependiendo de los hallazgos en la campimetría, dependiendo de esto, ustedes deben de saber, a qué nivel se encuentra la lesión, en la guía central. Ok. Eso es básico, fundamental, que deben de, de saber. Ok. Se me ocurre, en el examen, ponerles de que, esto, y decirles, ¿qué tiene el paciente? Ustedes tienen que contestar, en la hemianopsia homónima izquierda, y les voy a preguntar, la segunda pregunta, ¿a qué nivel está la lesión en la guía óptica? Ustedes tienen que poner, en el tracto, tracto óptico. Ok. ¿Dudo o pregunta? No. Es cuestión de, es cuestión de estudiarla, de saber que, la retina medial, nos ve el campo, nasal, la retina temporal, nos ve el campo, perdón, la retina, nasal, nos ve el campo temporal, y la retina temporal, nos ve el, nos ve el campo, medial. Ok. Hay que saber, que las, las fibras, que capta, la retina medial, se cruzan en el, y asma óptico. Ok. Entonces, un resumen, de esto, una manera de, de simplificarse, la siguiente, ¿verdad? Entonces, las lesiones visuales, mono, oculares, sugieren, una enfermedad anterior, al que asma óptico. Ok. Ya sea en el ojo, o en el nervio. Ok. Los defectos de campos, bilaterales, sugieren enfermedad distal, o después del que asma óptico. Ok. Acuérdense que en el que asma óptico, se cruzan, las partes mediales. Entonces, si hay aflexión en ambos ojos, la lesión, por consiguiente, debe estar, o en el que asma, o posterior al que asma. Ok. Y como, como dijo su compañera, Samuel, los tumores hipofisiarios, pueden presionar el que asma óptico, y causar, en mi anopsia, y temporal. Ok. Esa en mi anopsia, y temporal, se pregunta en todas partes, desde anatomía, desde neurociencias, desde fisiología, hasta el examen nacional. Ok. Es algo básico, es sencillo, que una en mi anopsia, y temporal, el problema está en el, en el que asma óptico. Muy bien. Y se acabó esto. Ok. Entonces, ahora vamos a ver, la anamnesis. la anamnesis. No. No. Bueno. Gracias. Lisset Parra. ¿Saben quién es Lisset Parra? Sí, la doctora. Ah, pues sí, la doctora. Se fue la especialidad y ella nos dio dos presentaciones para la clase. Entonces, en esta presentación voy a ir un poquito rápido, ¿ok? Ya queda poco tiempo y tenemos que terminarla de ver el día de hoy. Aramnesis de oftalmología, ¿ok? ¿Qué es la aramnesis? Pues el interrogatorio del paciente es muy importante para la historia clínica y tiene que tener preguntas dirigidas, ¿ok? ¿Cuáles son las primeras preguntas? ¿Cuáles son los primeros que ustedes van a ver en el paciente? Si el paciente usa lentes o no, ¿ok? Automáticamente, si el paciente usa lentes, automáticamente ustedes saben que el paciente tiene una ametropía, ¿ok? Que hay un problema en la cabeza visual. La primera pregunta que deben de hacer sus pacientes es, ¿cómo está su visión? ¿Ok? ¿Queda algún problema con sus ojos? La primera pregunta que se hace, ¿ok? Antes de efectuar el examen es necesario saber los síntomas oculares, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas oculares más comunes? Ojo rojo, prurito, lagrimeo, ¿cómo se le llama al lagrimeo? Epífora, ¿ok? Lagrimeo, epífora. Aparte del lagrimeo, tenemos la secreción, ¿ok? Dolor, lagrimeo, altos, vamos a ir viendo, ¿ok? Antecedentes de contacto, antecedentes de contacto con pacientes afectados, hay que establecer los antecedentes mórbidos, en primera vez sientes u otras, conocida de reconstrucción ocular, como la diabetes mellitus y la hipertensión anterior, ¿ok? En nuestro medio, en nuestro amado médico, que la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte, tanto la diabetes como la hipertensión dañan directamente lo, ¿ok? Pregunta para el ENARM, pacientes diabéticos, cada cuando lo tienen que mandar al oftalmólogo, pacientes diabéticos tienen que ser enviados al oftalmólogo una vez al año, mínimo, ¿ok? Entonces se tienen que estar revisando. Hay que ver qué medicamentos o qué alimentos toma, hay que ver la historia familiar de afecciones al oftalmólogo, ¿ok? Vamos a ver síntomas oculares, tenemos visuales y no visuales. Dentro de los no visuales tenemos dolorosos y no dolorosos, ¿ok? Síntomas visuales, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas? Hay disminución de la visión, ha tenido disminución en la agudeza visual, ha notado que de un tiempo para acá ha necesitado o ha sentido necesidad de usar lentes, ha perdido la capacidad de ver de cerca, ha perdido la capacidad de ver de lejos, hay visión borrosa, tiene visión borrosa, es muy importante, el inicio es súbito o gradual, ¿le afectan los ojos o solamente un ojo? Si es súbita y unilateral, hay que preguntar, ¿es dolorosa o no dolorosa? ¿Ok? Una pérdida súbita y unilateral que es dolorosa, casi les grita que el diagnóstico es desprendimiento de retina, ¿ok? Cuando hay pérdida súbita, unilateral, dolorosa, desprendimiento de retina, ¿ok? Pérdidas bruscas de la visión, de un ojo, que puede ser unilateral, e indolora, se debe sospechar de, hemorragia vitria, trombosis, desprendimiento de retina causada del dolor, aquí estoy en ese pueblo que hace presentación, neuritis óptica y obstrucción de la arteria central de la retina, ¿ok? El día de mañana vamos a revisar cada una de las patologías, ¿ok? Ahorita nada más es, miren, esta presentación, ustedes saben, yo les digo lo que es importante y lo que no es importante, ¿ok? De esta presentación quiero que conozcan los síntomas, ¿ok? Que sepan más o menos cómo va el interrogatorio, pero vamos a revisar las enfermedades a fondo que es lo importante, ¿ok? Entonces, hay que saber si hay pérdida bilateral, brusca, si la paciente presenta esta ministeria, puede presentarse por toxicidad, por drogas, ¿ok? Pérdidas crónicas de la visión de uno de ambos ojos puede ser, fíjense, esto sí es importante, si la pérdida de la visión es súbita, ustedes van a pensar en el desprendimiento de la retina, hormonial, píjense, ¿ok? Si hay pérdida crónica de la visión de ambos ojos, lo primero, lo más común es, errores de refracción, que ya los vamos a ver el día de mañana, afecciones corneales, catarata, ¿ok? Ok, doctores, acostúmbrense a siempre, debería usar lentes para sol, ¿ok? No es que uno se apreza, no es que uno ande de, de, a no ver, pero, pero aprendan a usar siempre los lentes, gafas para el sol, ¿por qué? Porque el no usar gafas para sol, el, el tener, salir al menos, salir a cuelgas y no usar lentes, eso condiciona que se vaya formando catarata, ¿ok? La defensa del cuerpo, ante, ante la luz fuerte, es crear opacidad en el, en el lente, y se produce la catarata, entonces, pérdidas crónicas de la visión, errores de refracción, afecciones corneales, catarata, ¿ok? Afecciones retinales, como la de, de generación macular por la edad, o la retinopatía diabética, las vamos a ver el día de mañana. Disminución de la agudeza visual, podemos tener, de ambos ojos, puede tener una motología entrecraniana, puede ser unilateral, anormalidades anteriores del tiasmo, ¿ok? Entonces, fíjense, clave, siempre que haya afección de la visión bilateral, ustedes automáticamente van a decir, el problema está posterior al tiasmo, en el tiasmo posterior al tiasmo, ¿ok? Si hay unilateral, el problema está por delante, anterior al tiasmo, ¿ok? Puede ser desprendimiento de retina, el desprendimiento de retina se caracteriza por la sensación de cortina, que se tapa una porción del campo visual, ¿ok? También puede ser por glaucoma, o retinitis pigmentosa. Y no se preocupen por los detalles, los vamos a ver el día de mañana. Disminución de la agudeza visual, cuando es dolorosa, puede ser una dulcea corneal, una uveitis, un enferma traumático, o un glaucoma de ángulo cerrado, ¿ok? Disminución de la visión periférica, la visión es borrosa en todo el campo, solo en una parte, es central, periférica, o bilateral. Si tenemos disminución de la visión periférica, ¿qué vamos a sospechar? La periférica ocurre en glaucoma avanzado, de ángulo abierto, y la unilateral en la presencia de enunosia o de efectos cuadránticos. La normalidad es la visión de colores, ¿ok? Tenemos aquí algún... ¿Alguien desde acá da turismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Interesante? Muy bien, entonces, normalmente puede ser hereditaria o adquirida. Puede indicar trastornos en la mácula, en la creación del nervio óptico del quiasma, o distrofías progresivas del cuerpo. Los defectos monoculares no crecen, pues son adquiridos, ¿ok? Tenemos al tonismo, que es una deficiencia para captar propiedad, ¿cómo se llaman las pruebas? Entonces, ¿qué número es, prima? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿En esta? Ajá. ¿No doy nada? ¿Dos podrían primero? Ok, tenemos dos. ¿El segundo? ¿Cuál ves? ¿Cuál ves en el de abajo? ¿Cuál ves en el de abajo? ¿Cuántas veces no? Ahí debería ser un poco de apertura. Muy bien, en el último cuarenta años, ¿ok? Ahora, si no ve del todo, si ya hay ceguera, a la ceguera se le conoce como amabrosis, ¿ok? Lo ve de ambos ojos, se conoce como la ceguera de esa es amabrosis. Me quedé sin ver de un ojo con un plato y solo se resolvió, a eso se le conoce como amabrosis pura, ¿ok? Pacientes que tienen EBC, un evento cerebrovascular, hay algunos que se llama evento cerebrovascular o intus transitorio, que los cuales resuelven en menos de 24 horas, esa es una de las características que tienen amabrosis puras. No veían y de repente volvieron a ver, ¿ok? Si no se ve en una parte del campo visual o se ve una mancha, a eso se le llama escotoma, ¿ok? No ven una parte del campo visual o una mancha, a ese síntoma se le llama escotoma, ¿ok? Las preguntas que hay que hacer, hay manchas visuales o zonas donde el paciente no puede ver, generalmente referidos como velos o cortinas, que oscurecen una parte de la visión, ¿ok? Si el paciente le dice veo un velo o una cortina, a eso se le llama como un escotoma, ¿ok? Veo manchas, bueno esto, alguna vez han puesto la mirada así en la perdida, entonces ven esto, ¿ok? Veo manchas, puntos negros, culebrillas, ranas, helechos, cucarachas, que brotan en su campo visual lluevemente, va sobre superficies claras o el cielo, a eso se le llama miodesopsias, ¿ok? Y esto, muchos de nosotros, si nos quedamos con la mirada perdida, hacia el cielo, muchos los vamos a poder ver, ¿ok? Esto puede llegar a ser normal, ¿qué son? Tienen que ver partículas en el morbitrio o también partículas, pequeñas partículas en el moragoso, ¿ok? Miodesopsias, ¿ok? ¿A qué se le conocen? Moscas voladas. Si el paciente le dice veo moscas, ese signo, ese síntoma es miodesopsias, ¿ok? Hay que saberlo, hay manchas visuales o tomas donde el paciente no puede ver, se observan en forma de pelusas, mosquitos o simplemente puntos negros que se desplazan o flotan en su campo visual. ¿Alguno de ustedes los han visto? Fíjense, normalmente son causados por el lento movimiento del sistema fibrilar del morbitrio, ¿ok? Con los movimientos oculares o bien pueden indicar un desprendimiento del morbitrio, una morragia víctima, un desgardo de retina, un desprendimiento de retina, ¿ok? Para ello, es de mayor importancia este síntoma cuando es de aparición reciente, por ejemplo, dentro de las últimas cuatro semanas. Cuando el antecedente existe desde hace meses o años, sin disminuir la visión, es menos importante, ¿ok? Y llega a ser incluso fisiológico. Veo luces, destellos, de luz, flashes, relámpagos en el campo visual, a eso se llama, autopsias o fosfenos, ¿ok? Si el paciente le dice que hay luces, se llama autopsias o fosfenos, ¿ok? Se origina en la estimulación mecánica de la retina. Hasta un ejemplo de autopsias, ¿ok? ¿Alguno de ustedes en una vez ha visto una autopsia? Sí, sí, sí. Sí, es una autopsia pero es fisiológico. Es el fisiológico. ¿Sí? ¿O no? No, ¿o no les pasa? ¿No les pasa que sí tocan? Bien, así pueden experimentar las veas visuales. Miren hacia arriba y toquen en el parco de la parte inferior. ¿Pueden ver en la parte superior? ¿Pueden ver una luz? ¿Sí lo ven? Ahora, ahora toquen su parpada en la parte superior y tratan de mirar a la parte inferior. ¿Sí lo ven? Eso también es una foto opción, ¿ok? Ahora, si se ven las cosas distorsionadas, la línea armonía. Conecta, se tuercen, a eso se llama metamorfoxias. ¿Qué palabra? Tranquilo. Metamorfoxias. Si las imágenes se instruccionan, es metamorfoxias. Veo a los alrededor de las luces. Fue encampilado, a eso se le llama... Blair. Si la luz es incómoda, a eso se le llama autofobia, ¿ok? El rechazo doloroso a la luz cuando se dirige sobre los ojos, ¿ok? Eso se ve sobre todo en afecciones inflamatorias de la córnea, que la titis aguda, pulseria corneal o una iridociclitis aguda. Si se ve las cosas dobles, ¿cómo se llama el síntoma? Diploma. Ceguera nocturna. Generalmente, ¿cuál es? La labra del crefúsculo, asociado con infecciones, afecciones retiniales hereditarias, como la arachinitis pigmentosa o carencia vitaminada. Ese es un dato pivote. Siempre que un paciente, o siempre en un caso clínico, les diga que tiene ceguera nocturna, casi casi que les grite el diagnóstico de retinitis pigmentosa. Lo vamos a ver el día de mañana. Agnosia visual. ¿Qué es la agnosia visual? Es muy interesante este síntoma. Es un síntoma neurológico que se produce por afectación de los centros visuales corticales de asociación, específicamente el área 18 de Brotman, por hemorragia. Los pacientes ven los objetos, pero no pueden conocerlos. Ven el objeto, pero no pueden describirlo. No saben qué es. Eso es una agnosia visual. Síntomas visuales no dolorosos. Primero es la sensación de cuerpo extraño. Seguro que también. La presencia. La presencia de un cuerpo extraño en la córnea o en el tarso palperal. ¿Qué es importante? ¿A qué se le llama conjuntiva? A la parte... A la parte... A la parte interior del ojo. ¿Ok? Ardor... Los pacientes lo refieren directamente como ardor ocular o sensación de quemadura. Normalmente se produce por afecciones inflamatorias de la córnea. Una bolsera corneando una queratitis. ¿Ok? Luego tenemos el dolor pericular. Si tenemos una celulitis ubicada, se le llama la creosintitis. ¿Ok? Si tenemos una celulitis generalizada, se le llama la creosintitis. ¿Ok? Luego tenemos el oxuelo y la charlación. ¿Ok? El día de mañana necesito que estudien esto. ¿Ok? Que... Que descarguen. Bueno, ya no se sabe. No importa. Buscan. Nada más necesito que lean rápido. ¿Ok? Pueden buscar la guía de práctica clínica o pueden ampliarlo. El día de mañana les voy a preguntar, antes del examen, ¿cuál es la diferencia entre el oxuelo y la charlación? ¿Ok? Oxuelo y charlación. No tiene que ser una investigación profunda. Nada más tiene que saber cuál es la diferencia entre el oxuelo y la charlación. ¿Ok? ¿Saben cómo le llaman a esto? Perrillas. Perrillas. ¿Ok? Entonces hay que saber la fisiopatología. Bueno, tiene dos fisiopatologías diferentes y el tratamiento depende de saber identificar si es un oxuelo o si es una charlación. ¿Ok? Es algo importante que tienen que saber a la consulta como médicos generales. Cefalea de origen ocular. Esta es más frecuente producida por errores de reflexión. ¿Ok? Parcialmente corregidos o no corregidos con este sólido. La cefalea, acuérdense. Cefalea ocular, lo más común es que esté producida por errores de reflexión. El lente, el cristalino, se cansa de estar haciendo, de tratar de estar haciendo acomodación. ¿Ok? Entonces, ese acudamiento produce cefalea. ¿Ok? Otra causa de cefalea de origen ocular es la, el aumento brusco de la presión ocular. ¿Ok? Siempre que haya aumento de la presión ocular, ustedes casi casi que lo producen como glaucoma. ¿Ok? Tenemos presión intracefálica, pero también tenemos presión intraocular. El aumento de la presión intraocular, en la mayoría de los casos, va a ser glaucoma. ¿Ok? Pues en su mente debe traducir como aumento de la presión intraocular por glaucoma. ¿Ok? Síntomas no visuales y no dolorosos. Prurito ocular. Los pacientes se frotan los ojos a través de los párpados en busca de alivio. Se presenten datos de conjuntivitis bacterianas o alérgicas y afectaciones parperurales alérgicas. ¿Ok? Conjuntivitis se caracteriza por, hay ojo rojo, hay plurito ocular, hay disminución de la audiencia visual y hay secreción. ¿Ok? Lo vamos a ver el día de mañana. Lloran los ojos, lagrimeo de ojos, no voluntario, no hay nada que esté causando que los pacientes lloren. El de lagrimea, a eso se le conoce como epílpula. ¿Ok? Epílpula, las lágrimas llenan los ojos y escurran por la mejilla. En los pacientes, en casos agudos puede ser manifestación de hiperproducción refleja por irritantes o emociones. En los casos crónicos indica alteración del drenaje de las lágrimas. Secreción ocular, podemos tener purulenta y no purulenta. ¿Ok? La presencia de grumos de secreción en los fombros de los acos conjuntivales, en los cantos parperrales o en el robo de los párpados, indica la presencia de una infección de la conjuntiva o parperral. Párpados pegados, normalmente los pacientes que tienen conjuntivitis, se van a decir que amanecen con los observados. Se producen por infecciones parperrales o conjuntivitis. Escamas parperrales, los pacientes portadores de leparitis crónica, relata la presencia permanente de casca en los párpados o costras en el borde parperral. Sensación de arena. Los pacientes con poca lágrimas pueden presentar estresito. A veces se asocian con sensación de poca producción de lágrimas. Luego tenemos el párpadeo frecuente. Afección inflamatoria de los párpados sobre la conjuntiva lleva a cerrar frecuentemente ambos ojos. Cuando se cierra solo uno de los ojos en forma repetida, puede tratarse de ti. En el caso de niños, debe ser inmediatamente evaluado por un psiquiatra o un psicólogo. Y terminados. Muy bien. Nuevamente, ¿alguna duda o pregunta por el examen? ¿Ya lo? Miren, estudiando lo de TSM, estudiando las monografías. ¿Tiene que ser el orden? Inspección, adaptación, revolución y obstrucción. Inspección, ¿ok? No sé. Acuérdense que es el examen. Lo que vimos hoy, acuérdense que no va a venir uno de... No, no va a venir uno de... No, no va a venir uno de los papás y... No, no va a venir uno de los papás y... Ok, entonces, el TSM, tienen que estudiar bien lo de la historia clínica y la nota médica. ¿Ok? Les recomiendo que si... Que si... Que lo vuelvan a... Si ya lo tienen en nivel uno, el día de hoy lo lleven a nivel dos o a nivel tres. ¿Ok? Hábitus exterior para el laboratorio. ¿Ok? El día de hoy. Para que les vaya bien en el laboratorio, nuevamente. Lo de hábitus exterior para entrar al laboratorio. Deben de tenerlo en nivel uno. Para el examen, igual les recomiendo que lo tengan en nivel dos. O que ya de una vez luego lo tengan en nivel tres. ¿Ok? ¿Cómo se consigue subir de nivel? Porque yo respondí los tres y nada más me aparece nivel uno. Tienes que... A lo mejor no le estás dando... Cuando pones el manual de lectura, puede llegar. Tienes que subir las tres estrellas y me aparecen... Ah, también en manual. Tienes que irse a las tres estrellitas en amarillo. Ah, yo... Tienes que irse a las tres estrellas. Tienes que irse a las tres estr detalles.